Ya no puedo más Ya no puedo más Poquita melodía Y por tu fantasía Y por tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ahí vas a tu boca Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Una noche loca Contigo en la noche loca ¡Suscríbete al canal! ¡Acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!